Hola amigos, bienvenidos a mi habitación, el lugar más cómodo que tengo, aparte del baño, del patio y debajo de mi cama. En la segunda temporada, mientras crezco, la primera, si mal no recuerdo, fue en el Centro Cultura Tercera Llamada y en esta ocasión nos encontramos en el auditorio de la preparatoria Benito Juárez. Jonathan, autor y director de Mientras Crezco. Así es. ¿Cómo inició esta aventura de hacer primero la dramaturgia y después llevar la escena? Pues, nace a partir de observar a los niños y de uno sentirse niño también, de todas esas prohibiciones que se les hace a los niños para que no hagan ciertas cosas, como dice bien el texto, que no se suban a los árboles porque se raspan o que no brinquen en los charcos porque se van a enfermar. Entonces, todo eso, pues, bueno, nos lleva a concluir con el texto, terminar el texto y hacer la temporada. Hacer la adaptación a teatro. Bueno, yo recuerdo la primera temporada en donde se mencionaba a una mamá, pero no se veía. Y en esta ocasión vemos a la mamá, claro que es como tipo ángel, ¿no?, que hace que se reconcilie el hijo y el padre. Y aquí tenemos a la mamá. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Tu experiencia acerca de este papel muy bonito, muy tierno. Y es cierto, o sea, aunque nuestros padres hayan muerto, pues siempre están en nuestro corazón y marca aquí una línea, ¿no?, entre padre e hijo. Pues mi experiencia es que había hecho algunos otros personajes anteriormente, pero este personaje en lo particular me llenó mucho porque hay muchas frases de las que dicen que en mi vida a lo mejor no las he puesto en práctica, pero que pueden ponerse más adelante, el reconciliar a las familias, el sentirse bien, el buscar esa ternura con los hijos, ese amor me hizo sentir muy bien y pues me hace que... sentirnos. Ustedes como adultos, siempre muy listos y astutos, nunca quieren divertirse, siempre llegan a aburrirse. Yo quiero jugar contigo y contigo, contigo y contigo, con todos mis amigos, correr, bailar, saltar, gritar, cantar, también imaginar y reír mil veces energía, contar mis alegrías, dormirme de vez en cuando y soñar. Y bueno, el niño Tony, que de verdad que pareces un niño de ocho o nueve años, el proceso creativo que te llevó a transformarte en una criatura, pues de esta edad. Bueno, pues bueno, antes que nada, este Jonathan me había dado el libreto, bueno, el guío, el libreto, perdón, el texto de la obra y yo lo estuve leyendo y dije, es que cómo voy a hacer, como teatro infantil, ¿no? Nunca había hecho teatro infantil y la verdad que a pesar de mis dudas que tenía acerca del texto, decidí hacerlo. En un inicio se creó el niño como para que fuera un niño reprimido, un niño en el que solamente hacía lo que su papá decía y ya no había más. Entonces, cuando fuimos en esta búsqueda que también se hace en la práctica, fuimos descubriendo que pues no era, no era un niño que se quedaba simplemente callado, era un niño que también creaba, que también tenías esta motivación por ser, ser el mismo, por querer ser valiente, por ser libre, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero como impregnarles a los niños que vienen, como esta fortaleza, ¿no? Que a pesar de que sus papás sí les dicen algo por su bien, ellos también tengan la oportunidad de preguntárselo, ¿por qué se lo dicen? ¿por qué hacen esto? Y de llegar a un común acuerdo, ¿no? Aparte, yo con este personaje me identifiqué mucho porque es como parte de mi historia, ¿no? También cuando era niño, yo personalmente también me decían cosas en la escuela, me tiraban mi lonche, yo le decía a mi mamá, es que me dicen esto y el otro y como siempre, pues las mamás están siempre al tanto de nosotros y a pesar de que viví cosas fuertes, pues no sé, se va a escuchar bien trillado, pero de verdad lo agradezco porque si no hubiera pasado eso, no hubiera tenido como valentía de estar enfrente de gente y de contarles también parte de mi historia, porque de verdad es parte de mi historia y espero que los niños también tomen esa valentía. Y pues es un mensaje que aunque parezca infantil, creo que le llega más al adulto que al niño, sinceramente, ¿no? Y sobre todo, bueno, aquí tenemos a un personaje que al principio quizás está, los niños lo odian, pero ya después se va transformando y vimos a Jonathan en la primera temporada, ¿no? Como el papá y en esta ocasión te vemos a ti, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues no sé, la verdad nunca me había tocado hacerla así como de maloso. Tenía como ideología de papá y tratar de buscar algo que se conecte conmigo mismo para poderlo interpretar, pues sí, sí, sí es difícil. Más que nada porque yo no tengo tanta esa ideología, pero conforme me fui pasando los ensayos se me complicó un poco el texto, pero fue como ahora sí que rescatando las ideas de Jonathan y mismas experiencias de la temporada pasada que fue como empezamos así como a crear entre todos el personaje de papá porque no creo que nadie somos así. Obviamente yo también tengo muchas experiencias de tíos, papá. Aquí se balconean, ¿verdad? Varios papás y mamás y bueno, todo. Es una canción que yo mismo estoy inventando. Inventando. Inventar es solo para la gente grande, para las personas inteligentes, a los hongos que tú tienes y ante la poca inteligencia que demuestras. ¿Qué cosas podrías inventar? Aparte de mentiras, fantasías que no existen. Jonathan, esta temporada todavía no finaliza. ¿Hasta cuándo? Ya va a ser temporada casi navideña. En diciembre, el sábado 6 y domingo 7, igual el mismo horario, 6 y 7.30. Aquí los estaremos esperando. ¿Clasificación para toda la familia? Para toda la familia, es para toda la familia. Todos la pueden disfrutar y todos pueden aprender de esta obra. Yo no quiero ser un asunto ni quiero crecer. Siempre quiero estar con mi papito, que me quiera estar siempre así chiquito. Yo quiero creer que mi mamita tiene un superpoder. Y también imaginar que mi papita también es Superman. ¡Vamos! ¡Todos los invito a jugar! Ustedes los adultos también se pueden levantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!